Crímenes de la mente, te cuenta la historia de Dorotea Puente, una dulce abuelita que realmente era una asesina, serial. Una de las personas más tiernas en la vida, sin duda son las abuelitas, pero puede haber excepciones y en lugar de dar amor y ternura, hay abuelitas que dan terror. Dorotea Helen Gray nació el 9 de enero de 1929 en Redland, California. Fue hija de Trudy May Yates y Jesse James Gray. Sus padres trabajaron como recolectores de algodón. Su padre murió de tuberculosis cuando ella tenía solo 8 años de edad, en 1937. Su madre murió en el año de 1938 en un accidente de motocicleta. Dorotea fue enviada a un orfanato y tiempo después unos familiares la llevaron a vivir con ellos. La menor inventaba historias sobre su vida que le contaba a los demás. En el año de 1945, a los 16 años de edad, Dorotea se casó con un soldado llamado Fred McFull. Para los años de 1946 y 1948, Dorotea tenía dos hijas, pero Dorotea no tenía sentimientos de amor hacia sus propias hijas, ya que ella envió a una de sus hijas a sus parientes en sacramento y a la otra la dio en adopción. En el año de 1948, Dorotea salió embarazada, pero tuvo un aborto involuntario. Pero el matrimonio con el soldado no era estable, por lo que en el año de 1948, McFull la abandonó. Dorotea se sintió humillada por el abandono de su esposo y volvió a hacer uso de sus horrorosas mentiras. Dorotea dijo que su esposo había muerto de un ataque al corazón, pero empezó a tener problemas con la justicia, ya que no se conformaba con sus mentiras. Dorotea empezó a falsificar cheques y fue arrestada por la policía. Fue condenada a un año de cárcel, pero a los seis meses salió en libertad condicional. Poco tiempo después de que fue liberada, Dorotea salió embarazada de un hombre al cual conocía muy poco. Tuvo una hija, pero sin tentarse el corazón, Dorotea la dio en adopción. En 1952 se casó con un sueco llamado Axel Johansson, y de este tuvo un hijastro de 14 años, fruto de un matrimonio turbulento. Pero en el año de 1960, fue detenida nuevamente por las autoridades. Fue denunciada por administrar una casa de citas, pero Dorotea usó sus habilidades para mentir, y solo la condenaron a 90 días de cárcel en el condado de Sacramento. Pero la carrera criminal de Dorotea fue creciendo, y cada día era más grave. Su esposo Axel la internó en un hospital psiquiátrico, pero al tiempo fue dada de alta. Encontró trabajo como auxiliar de enfermería, cuidaba personas con discapacidad y de edad avanzada en casas particulares. En poco tiempo comenzó a administrar pensiones. En 1966 se divorció de Axel, y se casó con Roberto Puente, un hombre 19 años menor que ella, en la Ciudad de México. Pero al igual que los otros matrimonios, solo duró dos años con Roberto Puente. Pasó un tiempo y Dorotea abrió una pensión que se llamaba Los Samaritanos. La casa tenía tres pisos, 16 habitaciones, estaba ubicada en la calle 2100, F de Sacramento, en la cual pretendía explotar a la población de ancianos, enfermos y alcohólicos de Estados Unidos. Todos los residentes tenían que firmar sus cheques de asistencia a nombre de ella. Torotea se casó por cuarta vez en 1976 con Pedro Montalvo, que era un alcohólico violento. El matrimonio solo duró dos meses, y Puente comenzó a pasar tiempo en los bares locales, en busca de hombres mayores. Utilizaba su físico y personalidad para conquistar a los hombres que estaban recibiendo beneficios, para luego estafarlos. Falsificó sus firmas para robar su dinero, pero finalmente fue capturada y acusada de 34 cargos de fraude de tesorería. Tras dos años y medio de condena, fue puesta en libertad condicional. Y en 1981, Dorotea alquiló un apartamento del segundo piso, en 1426 F.F. Strip, en el centro de Sacramento. La mujer empezó a relacionarse con los trabajadores sociales, con el fin de tenerlos de su lado. Ingresó a la política, y se mostraba como una persona impecable. Pero la fama de Dorotea era controversial. Algunos inquilinos se quejaban que era una mujer tacaña. Se quejaban que no les daba su correo o su dinero. Pero otros hablaban bien de ella, solo porque en ocasiones era bondadosa o porque les preparaba ricas comidas caseras. Pero Dorotea tenía algo en mente realmente horroroso. No le importaba el cuidado de sus inquilinos. A ella no le importaba quitarle la vida a las personas, con el fin de obtener dinero. Pero para ella era más importante el dinero que una vida humana. En abril de 1982, Ruth Monroe, una mujer de 61 años de edad, se fue a vivir con Dorotea. Pero el estado de Ruth se empezó a deteriorar. A la semana siguiente de haber llegado a la pensión, al tiempo la mujer murió de una sobredosis. Dorotea le dijo a la policía que la mujer estaba muy deprimida porque su marido tenía una enfermedad terminal. Ellos le creyeron y concluyeron que Ruth se había quitado la vida. Pero la realidad es que Dorotea, su cuidadora, le daba té de menta envenenado. Unas semanas más tarde, la policía volvió después de que un jubilado de 74 años de edad, de nombre Malcolm McKenzie, acusó a Dorotea de drogarle y robarle. Fue declarada culpable de tres cargos de robo. El 18 de agosto de 1982, fue condenada a cinco años de cárcel. Donde ella comenzó a tratarse con un jubilado de 77 años de edad, que vivía en Oregon. Nació una amistad por correspondencia. Cuando Dorotea fue puesta en libertad en el año de 1985, tras cumplir solo tres años de su sentencia, la estaba esperando una camioneta roja del año 1980. Su relación se desarrolló rápidamente y la pareja pronto fue haciendo planes de boda. En noviembre de 1985, Dorotea contrató a Ismael Flores para instalar algunos paneles de madera en su apartamento. Por su trabajo le pagó con una camioneta roja del año 1980 en buen estado. Ella le dijo que pertenecía a su novio en Los Ángeles y que ella no la necesitaba. Ella pidió a Flores construir una caja de madera parecida a un ataúd para almacenar los libros y otros artículos. Luego pidió a Flores que transportara la caja llena, cerrada y clavada a un depósito de almacenamiento. Flores y Dorotea fueron a llevar la caja al almacenamiento. En el camino ella le dijo que se detuviera. Mientras estaban en la carretera, volcó la caja en la orilla del río en un vertedero. Dorotea le dijo que el contenido de la caja solo era basura. El primero de enero de 1986, un pescador vio el cajón a cierta distancia de la orilla del río y de inmediato llamó a la policía. Los investigadores encontraron un cuerpo en estado de descomposición y no identificable de un anciano en el interior. Posiblemente era el cuerpo de Everson, su nueva pareja. Dorotea continuó recogiendo la pensión de su nueva pareja y escribió cartas a su familia y explicó que la razón por la que no se había contactado con ellos fue porque estaba muy enfermo. Ella seguía manteniendo en su negocio alojamiento y comida, teniendo a 40 nuevos inquilinos. El cuerpo de Everson, su nueva pareja, permaneció sin identificar durante tres años. Dorotea continuó aceptando inquilinos de edad avanzada y era popular entre los trabajadores sociales locales porque ella aceptaba casos difíciles, incluidos los drogadictos y los inquilinos molestos. Recogía el correo mensual de los inquilinos antes de que ellos lo vieran y les pagaba ciertas cantidades. Ella se quedaba con el resto para los gastos. Pero varias personas ya habían sido reportadas como fallecidas por sobredosis. Eran personas que estaban al cuidado de Dorotea. Los vecinos llevaban tiempo quejándose del olor que ella justificó por mucho tiempo con problemas de alcantarillado. Dorotea estafaba a sus víctimas para después matarlas y enterrarlas en el jardín para evitar que el olor saliera y para evitar ser descubierta. Dorotea tapó el piso del jardín con cemento para después asesinar a la persona que había contratado para echar el piso. Una trabajadora social reportó la desaparición de un hombre al cual ella protegía y el 11 de noviembre de 1988 la policía revisó la propiedad y algo realmente horroroso estaban por descubrir. Vieron la tierra excavada y alteraciones inusuales en el jardín. En el jardín de Dorotea descubrieron varios cuerpos enterrados. Se le relacionó con nueve asesinatos, pero solo se le pudieron comprobar tres, por los cuales fue condenada a cadena perpetua. Dorotea Puenta intentó escapar, pero fue detenida por la policía. El juicio comenzó en octubre de 1992 y terminó en el año de 1993. El fiscal llamó a más de 130 testigos y también afirmó que Dorotea había usado pastillas para poner a dormir a sus inquilinos. Después los asfixiaba y había contratado personas para acabar los agujeros en su patio. Dorotea dijo unas palabras durante el juicio. Les hice cambiarse de ropa todos los días, tomar un baño todos los días y comer tres veces al día. Cuando vinieron a mí, estaban tan enfermos que no se esperaba que vivieran. La defensa llamó a varios testigos que mostraron que Dorotea tenía un lado generoso y cariñoso. Los testigos, incluyendo a su hija perdida, testificaron como Dorotea Puente les había ayudado en su juventud y los guió a una carrera exitosa. Expertos en salud mental testificaron sobre la deficiente creanza de Dorotea y la forma en que la motivó para ayudar a los menos afortunados. Al mismo tiempo se acordó que había un lado malvado provocado por el estrés del cuidado de sus inquilinos. El jurado llegó a un punto donde no se ponían de acuerdo entre culpabilidad e inocencia. Finalmente, el juez declaró al jurado incapaz de llegar a un veredicto y la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue encarcelada en la Penitenciaría Central de Mujeres de California el 27 de marzo del 2011 a los 82 años de edad. Dorotea Puente finalmente falleció. Durante el resto de su vida mantuvo su inocencia insistiendo en que todos sus inquilinos habían muerto por causas naturales. Gracias por acompañarme en esta historia. No te olvides de suscribirte, de compartir y activar la campanita. Recuerda que al final todos son crímenes de la mente.